Jesús García, corona mejor conocido como el héroe de Nakosari, nació en un día como hoy en el año de 1881. El regidor Mario Guerra Esquer puso de manifiesto lo anterior al fungir como orador oficial en la ceremonia con la que se conmemoró el 134 aniversario del natalicio de este personaje histórico en la vida de Sonora ante funcionarios municipales y autoridades federales. Hizo una remembranza de la vida y obra de quien el 7 de noviembre de 1907 diera su vida para salvar a miles de habitantes de Nakosari al sacar de esa comunidad el tren que transportaba dinamita a la cual se encendió al caerle una chispa de la locomotora. El incendio no hace esperar. La tripulación intenta sofocar las llamas, pero el viento intensifica el fuego. La catástrofe es inminente. El tiempo no da tregua, hay que actuar con prisa. Ahora, conscientes del peligro, muchos han abandonado el lugar para buscar refugio, pero Jesús García toma la radical decisión que hará que perpetuarlo en la historia. Ocupa su lugar en la cabina, apuña la palanca del vapor y ordena a la tripulación que abandone en el tren. Destacó que gracias a esa obra se perpetuó en la historia de Sonora. Después de la intervención de Mario Guerra, los asistentes a la ceremonia montaron guardias de honor y se colocó una ofrenda floral. Con edición de Iván Lara para las Noticias, Marco Antonio Palma.